Son los que sí, levantan la cara, buscan a la persona y le piden perdón. Y qué mejor, que con esta canción que es como de los años, híjole, creo que sesentas, eh. Si acaso te pedí perdón, si no te comprendí perdón, por todo tu dolor, perdón, perdóname mi vida. Por ser como yo soy, perdón, por este amor sin fin, perdón, por todo tu dolor, perdón, perdóname mi vida. Se me desborda el corazón, con solo irnos, al solo pensar en ti, con verte pasar no más. Y aunque el orgullo me aconseja, por buscar de más, tengo el valor de repetir con ansiedad. ¿La sabes? ¡Venga! Perdón, si no te comprendí perdón, por ser como yo soy, perdón, perdóname mi vida. Por todo tu dolor, perdón, por este amor sin fin, perdón, por ser como yo soy, perdón, perdóname mi vida. Se me desborda el corazón, con solo oír tu voz, con solo pensar en ti, con verte pasar no más. Y aunque el orgullo me aconseja, por buscar de más, tengo el valor de repetir con ansiedad. Y aunque el orgullo me aconseja, por ser como yo soy, perdón, 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 perdóname mi vida. ¡Gracias!